Grupo de Oro Presenta Amor El sol no vuelve en el viento Amor 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 Contrario a todo lo que se podía esperar del concierto del cantautor Miguel Bosé, el espectáculo tuvo muchas limitaciones y dejó mucho que desear. El show dio un hizo con los temas Amo, Encanto, Libre Yo de Amores, El Hijo del Capitán Trueno, Salamandra, Nena, Aires Hoy, Horizonte de las Estrellas, Solo Sí, Te Comería el Corazón, Sevilla, Si Tú No Vuelves, entre otros. Un espectáculo visual y tecnológico se pudo apreciar la noche del pasado jueves, pero la espontaneidad que resulta de los conciertos en vivo esta vez no dio resultados. Las canciones estaban repletas de secuencias y la musicalidad jamás surgió, ya que estaba sujeta a las mismas y más que sentir la energía de un concierto en vivo, parecía que se estaba reproduciendo un disco compacto. ¡Gracias! 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 Sin duda alguna, Bosé es un gran artista y a pesar de que la calidad del audio fue extraordinaria, sus músicos parecían solo un recurso coreográfico en la escena. Por otro lado, su interacción con el público tampoco fue muy efectiva, salvo en un par de breves intervenciones y más que estar disfrutando del concierto, parecía que tenía prisa por finalizar y marcharse, ya sea por lo ocurrido con uno de los miembros de su equipo o simplemente por apatía. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Atziri Macías, Agencia Cuadratín.